¿Qué es el objetivo de la Primera División? Es muy importante para llegar de la mejor forma al primer partido que es el 19. De verdad, tranquilo, contento de estar aquí de verdad y espero que logremos el objetivo que es el ascenso a Primera División. ¿Qué le ha traído a esta oportunidad al FC para tomar las riendas del pentacampeón de Venezuela? Bueno, gracias a Dios. Cuando uno llama un equipo de esta índole, con esta fanaticada, un equipo con esta estructura, el estadio, una nueva junta directiva que está apostando a lograr el ascenso inmediato, siempre a uno le llama la atención estar en un club así porque un club de segunda edición que mete 10.000, 15.000 personas, el 90% de los clubes en Primera no lo hacen. Entonces, esto es un reto importantísimo para uno. Dios quiera que todo nos salga bien. Estamos trabajando en pro de eso. Estamos terminando de armar ciertos detalles para armar la estructura que estamos buscando. ¿Cuál fue el acuerdo que llegó con la junta directiva comandada por llenar a Mazoca y José Sánchez hacia su persona? ¿Hasta cuánto será la vinculación? ¿Hasta mayo? ¿Es por un año? Cuéntanos un poco al respecto. Bueno, todo eso está por definirse. El señor Mazoca está ahorita de viaje. Está por llegar el fin de semana. Después me reuniré con él personalmente para definir todos los detalles. Por ahora estamos empezando. Después se definirá si es hasta mayo, si es un año y medio. Todo se va a definir después. El objetivo principal, que esto, como bien sabemos todos, esto es por resultados. Así que los resultados van a ir hablando solos y esperemos que en mayo estaremos festejando el ascenso. Haciendo énfasis de que el objetivo principal de Francesco Stífano y su cuerpo técnico dentro del Portuguesa Fútbol Club es liderar y conseguir el ascenso a primera división, fichajes y contrataciones para darle más fuerza, mayor experiencia. ¿Es posible la llegada de algunos jugadores de la guardia? ¿Cuántos jugadores les gustaría que llegaran e integraran las filas del equipo? Mira, hablarte de jugadores ya que están. Bueno, está por punto de llegar. Pues ahí estamos terminando de finiquitar el arquero, un arquero de experiencia. Tenemos dos nombres por ahí, bastante experiencia. Ya Wilfredo Alvarado es parte de la institución. Jan Salazar con su recorrido en primera división. Pues ahí vamos a aportar un jugador más en la línea de volantes que nos dé una cierta jerarquía. Y después sí quisiéramos traer dos o tres muchachos que ya tienen rodaje en primera, que han jugado, que nos den más profundidad. Sabemos que es un torneo complejo, un torneo de 18 fechas largo. Así que nosotros necesitamos tener un equipo largo para poder afrontar toda esta fecha. También tenemos la desventaja de tener algunos jugadores suspendidos para la primera fecha. Así que tenemos que estar preparados para esto. Sabiendo que el objetivo es ascender a la primera división, en este caso, ¿el técnico se adapta a los jugadores o los jugadores al técnico? Basándose en la filosofía de Francesco Stífano. Sí, nosotros traemos una filosofía y nosotros queremos darle una identidad de juego al equipo para poder apostar a algo. Yo siempre creo que la identidad y el funcionamiento del equipo tiene que ser idea del técnico. También basándonos en los jugadores que tenemos. Nosotros tenemos que saber con quién contamos para poder adaptar el sistema que mejor nos venga para poder conseguir el objetivo. Pero hablando de sistemas tácticos, ¿hay un sistema en específico que le llame mucho la atención o que haya practicado las inferiores del Deportivo de la Guardia y la primera en su pasantía y en Caracas? Sí, normalmente nosotros practicamos dos sistemas de juego. El tradicional 4-4-2 y normalmente el 4-2-3-1, que por ahí es un sistema que me ha llamado, siempre me ha gustado mucho por la cantidad de jugadores en el medio. Así que creo que el equipo podrá tener los gores para poder jugar ese sistema. Para culminar con la entrevista, un saludo a la gente de Meridiano Televisión y del Portuguesa Fútbol Club, ya oficialmente como nuevo técnico del equipo. No, bueno, decirle a la gente del Portuguesa que yo sé que este es un reto importantísimo, que mi objetivo, como todo el cuerpo técnico, es llegar a la primera edición y esperemos que domingo a domingo podamos llegar al estadio para que con la fuerza de la gente y la fuerza del clima y el gran campo que tenemos, podamos sumar todos los puntos locales que nos ayuden a ascender a la primera edición.